¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con UberWriting A ver, he estado avanzando bastantes cosillas Ehhh... ¿Por dónde empezamos? Ahora vamos a empezar por aquí, ¿vale? He gestionado el trono y aquí lo hemos puesto Así que... ¡Ay dios! Aquí lo tenemos ¡Nuestro trono! ¡Gente! ¡Nuestro trono! ¡Ay! Tecnología adquirida El ojo del crepúsculo, tecnología ¿Y eso qué es? Construye interactura con el ojo del crepúsculo Vale, levanta de aquí ¡Levanta el culo, crack! Que no estabas para estar sentados A ver, más cosillas que he estado haciendo ¿Vale? Bueno, desbloqueamos La parte de la receta esta de la Esencia de sangre mayor, ya no tenemos que Utilizar corazones de estos Con lo cual ya, mirad, vamos, vamos fluiditos He gastado toda la sangre que tenía ya acumulada Y va la cosa fluidita Por aquí teníamos algo nuevo, bueno, por aquí teníamos Las pociones que ya vimos en su día y tal Y Pascual, a ver Teletransformate, por cierto He subido un nivel en el castillo, ¿vale? Ya lo tenemos en nivel 3 Y ya nos piden por aquí lingotes de plata oscura Polvo espectral Y lingotes de oro Con lo cual, nice, ya hemos ampliado el castillo Más cosillas Por aquí, nada, me han dado una estatua Y poco más Nada que no hayáis visto por aquí O sea que está bastante guay He vuelto a hacer un pequeño farmeo de hierro Con lo cual estamos aquí a full de hierro He estado trayendo un poquito de cristal también, ¿vale? Así que ahí estamos haciendo nuestras cositas Esto sigue todo igual, ¿verdad? Sí, todo igual Un día a lo mejor me hago la jarita o alguna de esas cosas Bueno, y por aquí Pues nada, todo igual también, ¿no? No hemos hecho nada Porque, a ver, si yo me pongo el 3 Y ahora hago así, ya no me sale esto, ¿no? Vale, perfecto, ya, nada, estaba comprando yo mis cosillas Vale, y por aquí pues Nada, pues lo mismo, gente He traído piedras, un poquito de maderita Que por cierto, esto me lo voy a llevar Lo vamos a dejar en el del fondo Y vamos a hacer el papelillo, ¿vale? A ver, he hecho una cosilla más Sí, es verdad, por aquí He puesto un par de jaulas, gente Por si traemos a genticilla Para que nos puedan hacer el tema de la sangre y demás Por ejemplo, ¿este señor cuánta sangre tiene? Por cierto, hablando de sangre Si nos ponemos la habilidad set de sangre Vemos que tiene un 4% ¿Vale? Y que es un pícaro, 4% Bla, 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 bla Déjame que esto no conviene o crack Y ya está bien, ¿vale? Un poquito de papel, mira, perfecto Vale, mesa de joyero, la hemos construido Que también nos la dieron He hecho el colgante del azote, ¿vale? Y no hemos colocado ya, aquí tenemos colgante del azote nivel 15 Con vidrio y girasoles Y luego tenemos el colgante de zafiro Que es la mejora del azote Pero nos faltaría mucha piedra azote Y zafiros normales no he mirado Pero seguro que aún no tengo Y por aquí un poquito de papel Que te añadimos por ahí Porque ya ha apañado Y esto también Vale, ahí tienes A hacer tus cositas Crack, pete haciendo papelillos Bueno, en un principio tenemos todo eso, ¿vale? Creo que avesuelos Que los estaba mirando ahora No nos han dado ninguno nuevo Ahora podemos construir Hasta 150 parcelas Con lo cual que está bastante bien Y en el tema producción Lo tenemos ya todo, ¿no? La forja, el otro Aquí estaba todo Sí... Ah, mira, esto es lo nuevo que me han dado El ojo del crepúsculo Permite ver la ubicación De las astillas del alma Eh... Solo uno de cada tipo de astilla de alma Existen los servidores Jugador contra jugador Mientras que se puede hacer múltiples En servidores contra... Vale, o sea que puedo hacer varios Vale, hasta que no tengamos lingotes de oro Y polvo espectral Y nada Con lo cual, aquí lo tenemos Ya descubriremos para qué es Y... Y ya está, gente El resto de cosas Lo tenemos ya todo a full Permitidme que guarde esto Y lo que vamos a hacer En el día de hoy Es ir, lo primero de todo Cazar un boss Del tirón Y luego pues... Ya veremos A ver Según nos vaya pidiendo Cosas con la vida Así que nada Dejamos esto aquí Y escribamos Directos Directos A por voces Porque lo que... Ah bueno, espera, 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 espera Miento, miento, miento Miento orgullosamente Tengo por aquí 100 de estos Que significa que podemos desbloquear Una cosita A ver si arma Una armadura Que nos siga subiendo el tier Que eso es lo importante Para poder seguir fluidos Vamos a ello En 3, 2, 1 Un jarrón Claro Un jarrón Cómo no O sea, voy a tocarle todo Y he tocado un jarrón Muy bien Muy bien ¿Por qué lo he colocado ahí? No lo sé Aquí tengo morrañita, gente Cosas que he ido contrayendo Y yo... Pues ahí se quedan 28 Vale, 48 Estamos a punto de hacer otro Vale Pues ya está Gente, ya está Vamos a ver a quién nos toca cazar En el día de hoy Y listo Y listo Y ya iremos ampliando más cosas Cuando tengamos que ampliarlas Vale, nos toca a Meredi... No, 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 no Nivel 48 Que Meredi es 52 Nos tomamos por el 50 Se nos complica la cosa Tara la geomante Vale, pues Tara la geomante Que nos va a dar para hacer Mesa para cortar gemas Piedra de golem de asedio Y gemas normales Venga, te rastreamos Zona norte para variar Así que me voy a pillar un TP Me iré, pues yo que sé Por aquí Y a partir de aquí La buscamos Está haciendo un vistacillo Por aquí Está haciendo un vistacillo Por aquí Y bueno Ha ido ampliando horizontes Gente Voy a aprovechar que es de día Para ir Y nos encontramos Ojo, ojo, ojo Espérate Porque acabo de salir de base Nivel 100 guerrero Nivel 100 guerrero Presencia dominante ¿Cómo era esto? A ver No A ver, a ver, a ver No te vayas No te vayas No te vayas Ven aquí guerrero de nivel 100 Ahí, 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 ahí A ver ¿Cómo funciona esto? Yo ahora cojo y te meto en la cárcel, ¿no? Encarcelar Suelo de cárcel Nos faltaría Vale, yo le encarcelo Vale Eh Saca sangre del prisionero Al coste del 30-60% de su salud Aumenta la miseria en 5-20% Vale Le puedo extraer la sangre Lo que pasa es que ahora mismo le mataríamos Entiendo que sería así Alimentar al prisionero Recupera de 20 al 30% de salud El prisionero recupera el 100% de salud Vale Eh De un 5 a un 10% Reduce la miseria Y el prisionero recupera el 30-30% de salud Y reduce la miseria del prisionero un 15 a un 30% O sea, que la pesca es súper importante para esta gente De momento vamos a darle ratillas, gente Vamos a darle ratillas Que espero que me quede alguna por ahí Hace mucho que no cojo ratas, eh También te lo digo Perfecto Dos ratas Dos ratas y peces A ver, algún pez tengo Pero Pfff O sea que no te digo, ¿no? Vale, entonces yo ahora Acciones Encantar Matar No hombre, toma Vale, y voy guardando por aquí Vale, 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 vale Matar Acciones Encantar Bueno, no sé que es esto de encantar Lo dejaremos de momento ahí Que se vaya curando poquito a poco Vale, pues a partir de ahora Habrá que meterse en los cementerios A traer ratas No nos quedará otra Ahora sí Me voy Vale, si veis el minimapa Tiene pinta de estar Justo a mi derecha Así que Voy a subir Por esta zona de aquí Que veo Vale, básicamente estamos Pues arriba del todo Y supuestamente está aquí En esta zona Supuestamente Vamos a comprobarlo Todo sea que nos trolee Nuestro aroma Y haya venido Golem de piedra No, esto Pasamos de golem de piedra Ven Sígueme, sígueme, sígueme Venga Hasta luego golem Venga Y que viene De aquí entonces De aquí arriba Mírala Ahí está Aquí la tenemos A ver como subo Por aquí, por aquí Vale, se viene gente Se viene Venga Mírala Vale Empezamos con la misma técnica de siempre En plan Le lanzo a la sierra Dos volados Vale Y a partir de aquí planteamos Vale, lanza a volar Ah, que se transforma en un golem Ajá Y haces mini golems Ajá Y haces mini golems Ajá ¿Por qué no verdad? Y los mini golems te dan energía por lo que veo ¿no? Ya Por eso caen rápido Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver No es magia Pero... Le echas contundente? Sí Ok, entonces a ver Esto te quitará bastante bien Está controlado Perforación en la solución ¿Y esto te quitaría? Sí, 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 sí O sea No, no, no No te muevas mucho Sí, tampoco Ahí, con escanche Vale, entonces cuando me saques a los goles Yo lo que toca hacer es cargarlos rápido A ver, puedes Un segundito, ¿vale? Vale, lo cargas al gole Vale Pasadme A ver, perdonad Es que me he empanado un poco ¿Se ha reiniciado? Ah, no, vale, vale Se me había activado ahí Una movida Y ha habido un pequeño corte Pero no pasa nada Seguimos aquí Seguimos aquí Estos A ver, estos que hay Pero me hacen buenas doñas Yo no digo nada Pero, a ver Esto es Con calma O sea, con calma de No Cuando haga esto No dispare Esquiva y ya está Vale Cúrame Vamos romperando vida Vale, vale Esto ¿Qué va a decir esto? A tiempo Tiro guapo Vale Vale Te prefiero de gole Eres más lenta Y más cosas Vale Ahí, ahí, ahí Ponte de gole Ponte de gole Con tranquilidad Ponte de gole Que así nos va muy bien Vale Vale Vaya, vaya tuña Que da los goles Oh, 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 oh Va a meter la esquina Va a meter la esquina ¡Socorro! Me mata Pero que tuña Vale Me he confiado Me he confiado Me he confiado Sí, sí, sí Me he confiado Me he confiado Vamos a trejardear esto Este es el más cercano, ¿no? Sí Bueno, gente He vuelto He hecho un pequeño intento de día Voy a estornudar Efectivamente Voy a estornudar A ver Eso ahora lo cojo A ver Un segundito He cambiado habilidades ¿Vale? Lo que como decía He intentado un segundo intento En plan De día Pero es que no hay sombra, gente No hay sombra Me he venido arriba Me he venido arriba Pero no puede ser Vale, entonces A ver Ok Vale, pues He cambiado habilidades Me he puesto el escudo Me he puesto Bueno, el que ya lo tenía Y me he cambiado El dash este que tenemos ¿Vale? De esta manera Ahí Puedes pegarle con grasa Esto es mucho mejor A ver Que pueda pillar esto Por si acaso Vale Perfecto Y aquí ya Le enviamos Ahora cuando haga los goles Cogemos Y a los demás Todo junto Buenísima Venga Y seguimos dándole Nosotros a los nuestros Hay que darle Hay que darle Y quiero probar una cosa Gente Nos quita vida Y no hace esqueleto ¿No? Vale Ok Curamos Que que podamos No Esqueleto Esto pongo con esto ¿Eh? Cuanto más le quito Es con esto Venga Pues a darle duro Gente A darle duro Vamos Vamos Que ya tienen media vida Vale Ahora tocaba esquivar Eso es Vale Vale Con los dos dases Buenísima Está buenísima Vale Aquí me he quedado sin das Que no me ha quitado mucho Vale Me da una tobita Curamos El das Vale Tengo que darle Esquivarle un golpe al menos Y aquí seguimos quitándole Venga Toma 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 Ahí tienes Un esqueleto para ti Venga Entrecente con él Dos golpes Buenísima Venga No tengo ni uno ni otro Voy a coger armas ¿Qué equiparía? Pues no coger armas ¿Eh? Todo va a ser gente enorme Vale A ver Vale Cuidado con esto Cante lo que me destrozo No pares de correr No pares de correr No pares de correr Ok Le damos un golpe Un poquito más Buenísima Vale Venga Vamos Vamos Y nos movemos Eso es No te lo esperabas ¿Eh? Vale Un golpe ahí Le limpiamos Buenísima Buenísima Pibe Aquí nos curamos una Y con esto Nos cubrimos Buenísima Buenísima Vamos Vamos Detenemos Detenemos Y lo sabía Como te baja Lo sabía Como te baja Vale 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 Se pone tensión Se pone tenso Sin problemas Bueno 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 Modo 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 Izquierda Izquierda Derecha Derecha Llévatelo Vale Vale Hay que cargarnos esto Perfecto No me no Bueno Ay 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 Ah Aguanto Aguanto No Ahí 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 También Y Venga Empieza un poquito más Un poquito más Buenísima Buenísima Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espera que no muero Toma Toma flechazo Que pensé que lo había espalmado Pero no Ya Vamos Buenísima Espectacular Increíble Estamos aquí bien Para que no veáis la cicatriz Ahí 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 O sea que alguien le dé cosita Por ver cicatrices Vale A ver Calmémonos En primer lugar ¿Qué nos has dado? Vale El poder de Guardianes Petral Invoco un Guardianes Petral Que escuda Aliados En un área Por 125 Poder mágico Y ataca enemigos Con un gran golpe El escudo se vuelve a aplicar Cada 1,5 segundos El golem dura 7 segundos Habrá que probarlo ¿no? Habrá que probarlo ¿no? Uh Que esto es una ulti Pues escucha Teniendo en cuenta Que la ulti que tengo No la utilizo Porque se me olvida Es que se me olvida Gente Estás tan concentrado En esto Lo otro tal Que la ulti Pero bueno Vamos a probar La ulti De un golem Con un golem ¿no? A ver Crack Miniboy A ver cuánto aguanta Son 7 segundos ¿no? A ti me tira también ¿eh? Vale Vale No es mucho Me ha ido a farmear esto Eh 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 Te me calma Te me calma Yo solo quería Farmear esto Mira 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 Cómo me pega ¿eh? Cómo me pega Venga ¿Tienes solo quiero farmear esto? Ay 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 Venga Vamos Vamos Uy No le he dado Venga Vamos Yo sigo con esto Yo venía Yo venía por esto Yo venía a hablar del equilibrio Bueno gente Ya estamos en casita Hemos vuelto Ya está haciendo cositas ¿Vale? Bueno Nos han desbloqueado La mesa de cortar gemas Así que vamos a coger 12 lingotes Que ya tengo el resto preparado Eh Bueno pues No porque me llaman Ahora sí Antes no Ahora sí 13 13 con 13 Nos valía ¿no? ¿Cuánto era? 12 Perfecto Vale pues Eh Joyería Esto vamos a poner aquí En el medio Y en plan de esto Que suelo es El patrón regulus Este ¿no? Venga pues Vamos a hacerle Un huequito Por aquí Yo que sé En esta gina mismo ¿no? Está un poco apañado Me toca ya ampliar Me toca ya ampliar La zona Vamos a ponerlo Ahí Está un poco En todo el medio Es que no me gusta Está todo un poco En medio Sí Pero dentro De lo que esté En medio No te puedo pegar ahí Bueno Ahí Prefiero este en medio De momento Vale ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Aparte del solus patrón Urrogulus este Vale Gemas que se usa Para fabricar Armas y objetos Mágicos Vale O sea que estas son Como las Las finales Y yo tengo que venir aquí Y decirte una de Yo es que tengo Un montón de gemas Aquí guardaditas Mira 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 Esta será la final ¿No? Yo creo que esta será la final Y estas serán las otras Si, si, si A mi me da Eh A mi me da Uy había un pececito He visto un pececito ahí Muy rico eh A mi me da Que si yo empiezo a poner así Yo puedo empezar A hacer así Hacer así 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 Eh Esta que son en bruto En bruto La piedra de niebla Son en bruto Y aquí tenía alguna ¿No? Una nada más Vale Ok Ok Y aquí fabrico ¿No? Pues venga Vete Son de cuatro Vale Que me fabriquen Como una de cada Por así decirlo Y luego ya Veremos gente Y luego ya Veremos Porque según vayamos Necesitando Pues iremos Pues mira Veinte de piedra en bruto Veinte de piedra en bruto Que yo te puedo Poner aquí Y hacerte Dame cinco de esas No sé si van a tener hueco Eh También te digo Tarda bastante La cosa en hacerse Venga Tú hazte Hazte todo lo que puedas Gasta ahí Eso Es como si no hubiese Mañana Vamos Vamos Pibe Dale Y ya está Eh Y que ahí Haga sus cosas Y esto de aquí Tengo Es piel Vale Eso ya Ya veremos a ver Vale Pues entonces La cosa Voy a dejar aquí Lo que me ha sobrado Vale 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 Bueno Este No me vale ahí Este me vale más aquí Ahí Perfecto Ok Oye Mis caballos Aún necesita agua Dos de agua Este Venga Pues ahí tienes Una de agua Vale Pues gente De momento lo tenemos todo listo Siguiente boss Tenemos nivel 54 Ahí Aguantamos Este a lo mejor no Pero a este aguantamos todavía Poderes Meredith La arquera brillante Venga Pues la rastreamos A ver la arquera brillante Que nos dice Como siempre Para el norte No tengo nada en el inventario Pues ala Me voy a buscarla Ok Ok Vamos a ponernos bien Hemos llegado Y mira Que comité de bienvenida Vamos a ir limpiando Un poquito A poco Eso es Vale Vale Con calma Eso es Quieto 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 Vale 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 Estaba centrándome A ver Bueno Bueno Jade la caza vampiro Escucha Jade me da un miedo Que no lo podéis ni imaginar O sea que Se nos acaba de complicar Vámonos Vámonos Escucha Nos la jugamos dentro Nos la jugamos dentro Pero gente ¿Os acordáis del capítulo Que os dije Que se nos fastidió Que tal? Pues lo vamos a revivir Se nos va a juntar aquí todo Se nos va a juntar aquí todo Vale a ver Vale a ver Se están pegando entre ellas Ahí está la que tenemos que matar Aquí está la que nos quiere matar Escucha Tenemos que hacer que se peguen entre ellas Como sea O sea Como sea No me puedo enfrentar a la cazaba ¡Cállame en paz! Me voy a ir a por Vamos a ver ¿No te puedes enfrentar a esa? Pregunto Pregunto, ¿eh? Tenemos que hacer que se enfrenten el Drey Que tubo me acabo de dar Olo, olo, olo Como baja la vida con la toa que me ha dado Ya está Aquí no salgo Aquí no salgo, gente Aquí no salgo La muerte nos acecha Cuidado Vale Ahora al menos nos persigue La que nos tiene que perseguir ¿Vale? Que quieras que no Ya Ya hemos ganado Un poco Ya hemos ganado Un poco A ver Vale ¿Está bien? Está bien Está bien Se... Se ha complicado un poco la cosa Llego con la sangre justa Nos revientan Como si hubiese mañana Ya están aquí Se supone que no nos han visto ¿Verdad? Siguen caminando Por el sonidito Vale Se supone que ya han pasado Para el fondo Porque estaba como retrasada ¿No? ¿O dónde va esta? ¿Dónde va esta? O sea Que esta venía Buscándome Y iba despistada Por la vida Vale Bien Bien Vale Ok ¿Podemos apagar un poquito más? Ya no Estoy al máximo Nah Claro Necesito más vidilla Bueno Nivel 52 Nosotros nivel 54 Y la cosa está complicada Así que vamos a intentarlo Gente Eso no le quita Eso no le quita mucho Vale Hay una de fuego Hay que tener cuidado con eso Vale Ya Ok Pues estoy intentando hacer el dash Pero claro Es imposible Hay que cargarse A la de fuego Luego gorroneas Luego gorroneas A que lo está curando A que lo está curando a ellas A que les cura a ellas Vale Aquí Aquí el escudo No vendría mal Aquí el escudo No vendría Claro 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 ¿Por qué no me vais a pegar a mí todos? No ¿Por qué no vais a pegar a el de vosotros? Aquí el escudo No me vendría nada mal A ver El curarme también me viene bien Pero claro Si creo muchos esqueletos Claro 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no me va a destrozar la vida? ¿Verdad? Venga ¿Cómo? Es que necesito sangre Necesito sangre Y curarme Venga Complicado Complicado está esto gente Pero no pasa nada Está esto muy complicado Pero no Como que al máximo Terminar el combate para Para poder curarme Bueno Vamos a ver Está a la mitad ¿Y este de dónde sale? ¿Y este de dónde sale? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor ¿De dónde sale este? Y ahora Es que ha creado A dos tíos Bueno A ver No me atacan Vale Bien 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 No, no Claro 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 ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Es que Le hago daño Pero no le hago daño O sea ¿Cómo te digo? Es que me ha creado dos brutos No me ha creado otra cosa Me ha creado dos brutos ¿Sabes? No, no, no Pero es que ¿Es que este le digila o qué? No puedo No puedo No puedo ¡Getuza! ¿Cómo se nos complica esto tú? Te le digila las flechas Te le digila de esas De las que van solas Vale Acabo de llegar Estoy a mitad de vida Y adivina quién sale No sé si enfrentarla Fuera Dentro Ahora que te limpia yo todo A ver Dentro es de noche Fuera es de día Lo suyo sería Dentro Pero bueno Vamos A ver Cualquiera se acerca Cualquiera se acerca Es que este le he dirigido tú Dice Vas a ir aquí Y escúchame Es imposible Con las arquedas Es imposible Con las arquedas es imposible Mientras que estabas tú sola Sin arquedas De fuego Iba todo genial Míralo Míralo Es que Dios Cómo revientaba Me voy Me voy que me revientan Es que no sé cómo esquivar Eso en serio Me da con todo Es que me da con todo ¿Aquí has quedado? Con nivel 54 No, claro Nada, nada Es que O sea Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada No, no Yo no he estado aquí Yo nunca he venido Me voy Pero corre por Dios Corre por tu vida ¿Esto? ¿Un contenedor mío? Me lo pido Pero cómo voy a matar a esta muchacha Con el nivel que tengo No puedo No me da No me da la vida No me da O necesito otras habilidades O cambiar de estrategia O aumentar el nivel Pero ahora mismo A esta muchacha Con el Blenisod ese Que Que no falla ¿Por qué me pegáis los dos? Es No ¿Podéis pegaros entre vosotros? Por favor No sé quién eres Pero que te está pegando la otra No te está dando cuenta Que te está pegando la otra Deja de hacerme focus a mí Eso es lo que yo quería Ahora si no os importa Yo me voy curando No, no, no No, no No, no A mí no A mí no A la otra Bueno Me pilla a mí Se lo lanza al otro Y me pilla a mí Claro Sin das y sin nada Sin das y sin nada Te la he dejado mitad de vida Comandante Por favor A Falco Mátala A ver Es que tiene que a dos cucharacos Tenía 52 Bueno A ver Último intento Tengo la armadura súper tocada Todo súper tocado Y está aquí ella sola Voy a intentarlo Gente Pero no creo que Consigamos nada Pero como nunca se sabe Vale Vale Tengo que ocuparlo Con el escudo No me queda otra Vale Con un dash también Lo puedo esquivar Vale 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 No me queda en medio No me da Perfecto No Déjate de volumen Ya está llamada la creencia Ya está llamada la gente Ya está llamada la gente Es que mira que niveles son Es que mira que niveles son Vale Vale A ver como lo hago yo ahora No es que no Vale A ver A ver Necesito crear un esqueletos No les cures Ay, ay, ay Ahora acaba Y te pongo esto ahí Cuidado con un pein y lo sabes Vamos, vamos Atrás, atrás, atrás Vale, vamos, visible Perfecto No Con un pelo A ver, a ver Bueno, esa Vale, hay que aguantar como sea Hay que aguantar como sea, eh Vamos Escudo Más o menos Vale, viene, viene, viene por ahí gente No, blencha de fuego No, blencha de fuego, no No sé dónde está Vamos, vamos Vamos que lo sabe No, 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 no No, 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 no No me digas que se me va a liar Por los que vienen esto Ha muerto ya, ¿no? Tengo que aguantar como sea Tengo que aguantar como sea Vale, cúrate Bien Aguanta un poquito de vida ¿Sabes? ¿Y ahora dónde está la Blendy Shot esta? Dios, que se me ha buggeado No, no, no me funciona la cámara Ay, Dios Ay, Dios Que me funciona la cámara ahora Mantener pasta de sangre Vale, vale, vale Me da igual Aguanta Aguanta No me quitan vida No me quitan vida No me dan Todos mueren ahora ¿Tú agotas? Buenísima Cúrate, cúrate, cúrate Vale, gente He sufrido He sufrido Y mucho O sea, cuando digo mucho Es Mucho Pero bueno, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Bien, 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 bien Se nos ha liado al final también Porque se nos tiene que liar A todos los momentos Pero, pero está bien la cosa Está bien la cosa Qué sufrimiento, gente Qué sufrimiento Pero lo hemos conseguido ¿Qué nos da? Porque quiero mirarlo aquí Ya directamente Vale, esta que nos da Espiral sanguinaria Lanza un proyectil Inflict 35% de daño mágico Y absorbe un 40% La salud Cuando impacta con el enemigo Vale, o sea Esto es mucho mejor Que el otro Se supone, ¿no? Espera, ¿dónde está? El sangre Sí Se supone que esto es mejor, ¿no? Voy a recuperar el loot Que tengo ahí abajo Y yo creo que lo dejamos Bueno, gente Pues ya estoy en casa Fijaros cómo ha acabado La armadura Tú Así Así se señala Ahí Fijaros cómo ha acabado La armadura Una cosa espectacular Bueno Vale, voy a haceros Una cosa Que es esta Tengo algo nuevo El suelo de sastrería Por favor Era imperativo Llegar aquí Solo por el suelo de sastrería El resto me daba igual Y así ya nos costará Un poquito menos Las cosas Vale Día intenso Durete La arquera nos ha costado Bastante Y cuando digo bastante Es bastante Así que bueno Ya probaremos bien su magia Ya veremos a ver Cuánto cura Y si compensa una O la otra mejor Estas son tres cargas La otra era una Y bueno iremos viendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao